Con sus profundos ojos negros y grisáceos cuerpos, son los alienígenas más famosos de la cultura popular. Son los hombrecillos grises. ¿Pero qué sabemos sobre estos supuestos extraterrestres? Testigos presenciales juran haberse encontrado con ellos y afirman que estar aquí en una misión diabólica, abduciendo humanos y haciendo experimentos en el campo de la reproducción. Es un fenómeno real. A esa gente le ocurren cosas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y qué quieren? ¿Son reales? Es bueno tener la mente abierta, pero no hasta perder la razón. A continuación, misiones alienígenas.